Estamos unidos por el Perú, estamos trabajando. Trabajando en los grandes proyectos y los chiquitos. Y por ejemplo, Chavimochic 3, que está ahí, ya tenemos dos propuestas para seguir trabajando y terminar el proyecto. Y el Colegio Carlos Vice, que está aquí, lo vamos a modernizar y reconstruir. Y lo mismo haremos en Virú. Lo mismo haremos en Virú. Y en el agua, aquí estamos empezando este proyecto, pero vamos a hacer el de ahí atrás, donde hay 5.000 familias detrás del cerro. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que crear trabajo. Yo quiero que todos los peruanos tengan agua y desagüe en su casa, que sus chicos vayan a un buen colegio y que tengan acceso a un buen hospital. Aquí hay un buen equipo. Y vamos a trabajar todos juntos. No nos importa de qué color es el partido. Lo que nos interesa es la cancha. Vamos a trabajar. Les agradezco. Y volveré cuando esté terminado todo. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.